La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Jornada Mundial del Enfermo El tema de esta jornada es Cuida de él Y que en la campaña del enfermo de este año Hemos orientado en el cuidado de todos los mayores No me rechaces ahora en la vejez No me abandones Tengamos especialmente presente a nuestros mayores en esta celebración Que no dejemos de acompañarle con él Cuidado y compasión Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta misión Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para la paz Hoy, Señor Jesús, por tu poder, puedes campearme Sáname, Señor Jesús, por tu poder, puedes campearme Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame de más Tocca el corazón para cantar la santidad Sáname, Señor, hoy quiero vivir En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con vosotros Bienvenidos todos Formamos una familia, una iglesia Queremos caminar juntos nosotros hacia Dios Por eso ahora, para poder participar en esta Eucaristía que vamos a celebrar Pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso y Eterno Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Te pedimos, Señor Que nosotros, tus siervos Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de Santa María la Virgen Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Lectura del libro de Isaías Sin figura, sin figura, sin belleza Lo vimos sin aspecto atrayente Despreciado y evitado de los hombres Como un hombre de dolores Acostumbrado a sufrimientos Ante el cual se ocultan los rostros Despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos Y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso Herido de Dios y humillado Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable cayó sobre Él Sus cicatrices nos curaron Maltratado, voluntariamente se humillaba Y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Sin defensa, sin justicia Se lo llevaron ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Por los pecados de mi pueblo lo hirieron Le dieron sepultura con los malvados Y una tumba con los malhechores Aunque no había cometido crímenes Ni hubo engaño en su boca El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Y entregar su vida como expiación Verá su descendencia Prolongará sus años Lo que el Señor quiere prosperará por su mano Palabra de Dios Bendice alma mía al Señor Él cura todas tus enfermedades Bendice alma mía al Señor Él cura todas tus enfermedades Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios Bendice alma mía al Señor Él cura todas tus enfermedades Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura Bendice alma mía al Señor El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel Bendice al maní al Señor, el cura a todas las enfermedades El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Bendice al maní al Señor, el cura a todas las enfermedades Que el Señor esté en tu boca y en tus labios Para que vea finamente su palabra en el nombre de tu Padre y tu Hijo En el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 que caminar juntos, todos nosotros. Entonces, bienvenidos. La iglesia es la iglesia jubilar. Entonces, vamos después de la misa a rezar para también nosotros poder salir aquí con la alegría de participar en este año jubilar. Porque formar una parroquia, no solamente la parroquia, la parroquia sí tiene una iglesia, pero la parroquia somos nosotros que venimos aquí a la iglesia. Que la iglesia sin gente es una iglesia triste. Es una iglesia triste. Yo les voy a contar un ejemplo. Que la iglesia sin gente es una iglesia triste. Que en año 1999 se encontraron en Roma dos cardenales. Uno llegó de los países antiguos, no, de antigua Yugoslavia. Era el cardenal de Bania Luka, esto es Bosnia-Herzegovina. Y se encontró con un cardenal de Holanda. Y este de antigua Yugoslavia se quejaba a este cardenal de Holanda. Mire, le decía así, mire, durante la guerra yo he perdido 120 iglesias parroquiales. Que la gente no tiene lugar donde rezar. Y el cardenal de Holanda le dijo, mire, yo también soy triste. Y le pregunta, ¿y tú por qué? Porque yo en este año tengo que vender cien iglesias. Porque no hay nadie que acude a esta iglesia para rezar. ¿Quién tenía más tristeza? Este de Holanda. Que tenía que vender la iglesia porque la gente no acudía ahí. Esto donde hay gente que reza, la iglesia se construye. Pero donde la gente no va, la iglesia se cae. Se cae. Eso. Entonces, es siempre alegría que venimos, cuando podemos venir aquí, cuando pensamos de la parroquia, cuando rezamos, rezamos por la parroquia. En este día tan importante para todos los enfermos, el Santo Padre Papa Francisco también ha mandado un mensaje. Yo no quiero leer este mensaje en su totalidad, pero quiero comentar algunas cosas puntuales, muy importantes, pienso, para todos que estamos aquí. Primera frase que dice Papa Francisco, dice así, la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Entonces, cuando nosotros caemos enfermos, que no pensemos que es algo inhumano, que yo estoy enfermo. Es algo humano, que somos personas y cada uno de nosotros un día caemos enfermos. Pero Papa Francisco dice, inhumano es cuando nos quedamos solos, cuando nadie nos acompaña, cuando nadie se preocupa por nosotros. Esto es inhumano. Mientras tenemos la compañía, la gente se preocupa por nosotros. Todo está bien, porque ser enfermo forma parte de ser humano. Después el Papa Francisco comenta una frase del profeta Ezequiel, que Dios dice a su pueblo por medio del profeta Ezequiel, esta frase, buscaré la oveja perdida, a revolver a la descariada, vendaré a la herida y curaré la enferma y las apacentaré con justicia. Y dice Papa Francisco, la experiencia del extravío, de la enfermedad, de la debilidad, forma parte de nuestro camino como modo natural. No nos excluyen del pueblo de Dios. Al contrario, nos llevan al centro de atención del Señor, que es el Padre y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se trata, por tanto, de aprender de Él para ser verdaderamente una comunidad que camina unida. Una comunidad que camina unida, pero a ritmo que puede caminar con todos también, con los enfermos que forman parte de esta comunidad. Después, el Papa nos quiere decir a todos nosotros, hermanos, nunca estamos preparados para la enfermedad. Que alguien piensa que yo sí estoy preparado para ser enfermo, nadie de nosotros está preparado. Siempre nos viene como una sorpresa a cada uno de nosotros. Por más que pensamos que si cada año tengo más años, soy más débil, nunca estamos preparados para que venga la enfermedad. Siempre nos sorprende. A menudo ni siquiera dice Papa Francisco para admitir el avance de la edad. Que nunca estamos preparados para la enfermedad. Por eso es importante que nosotros, a imagen de la Virgen María, que como hemos escuchado, el Evangelio de hoy partió con prisa para ayudar a su prima Isabel. Como aquel samaritano que ayudó a este que lo encontró en el camino. Que nosotros nos acerquemos y atendemos a los enfermos. Eso es importante en cada parroquia, en cada familia que es la parroquia. Que nadie se quede sin atención. Que nadie se quede solo. Que nadie se quede en la soledad. Esto es muy importante. Tenemos este ejemplo de samaritano que dio al posadero dinero y dijo, cuida de él. Hoy nos dice Dios a cada uno de nosotros que estamos aquí, cuida de esta gente. Cuida de ellos. Dios, porque Dios por medio de nosotros, que somos prójimos, que somos hermanos, que quiere, quiere, quiere que nos acerquemos, que trabajemos para, para el bien, para el bien común, para el bien común. Esto es importante. Quiero ahora encomendar a todos vosotros, los que habéis llegado a esta celebración, como dice Papa Francisco, encomiendo a la intercesión de Santa María, salud de los enfermos. A cada uno de ustedes que se encuentran enfermos, a quienes se encargan de atenderlos en el ámbito de familia, con su trabajo, en la investigación o en el voluntariado. Y a quienes están comprometidos en forjar vínculos personales, eclesiales, civiles de fraternidad. Y a todos les envío cordialmente mi bendición apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora, quien puede, nos ponemos de pie, y vamos a rezar por esta familia, que formamos aquí, en la iglesia, hoy día, por nosotros todos que estamos aquí. Por la iglesia, para que asumiendo su vocación maternal, acoja en su seno a todos los que se sienten solos, y haga presente el consuelo de Cristo. Robemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, para que, experimentando el misterio del dolor, sientan también la presencia intercana y maternal de la Virgen. Oremos al Señor. Robemos, oíenos. Por todos los consagrados al servicio de los enfermos y mayores. Para que su dedicación y entrega sea reflejo del rostro misericordioso del Padre, para quien nos necesite. Oremos, oíenos. Te rogamos, oíenos. Por nuestra comunidad cristiana, nuestra parroquia, para que se muestre siempre cercana a las necesidades de las familias, con miembros mayores, y sea un verdadero hogar de acogida, acompañamiento y servicio para ellas. Te rogamos, oíenos. Te rogamos, oíenos. Padre bueno, todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos vamos a preparar para dar el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces nos ponemos de pie un ratito más y vamos a rezar juntos. Bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, que por nosotros y por nuestra salvación enviaste a tu Hijo al mundo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Hijo unigénito, que te has rebajado, haciéndote hombre como nosotros, para curar nuestras enfermedades. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Espíritu Santo, Consolador, que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo. Bendito seas por siempre, Señor. Mitiga, Señor, los dolores de estos hijos tuyos, a quienes ahora, llenos de fe, vamos a ungir con el óleo santo. Haz que se sienten fortalecidos en su enfermedad y aliviados en sus sufrimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, miren, les pido paciencia, que esto es importante, vamos a dar la unción de los enfermos. Entonces, la unción es para los enfermos. No es para estos que tienen gripe o constipado, pero para los que tienen enfermedad. Y también, a veces, los años, para recibir la unción de los enfermos. Entonces, yo no les voy a preguntar por los papeles cuando alguien se acerque, pero confío que tiene una enfermedad y le damos el sacramento. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, entonces, podemos tomar asiento y vamos ahora despacito repartir. Muy bien, la unción es siempre que vamos a hacer la señal de la cruz que estamos en tiempo de enfermedad, de enfermedades. Entonces, yo no voy a tocar a nadie, vamos a usar estos palitos. La unción es en frente y después hay que preparar manos, ¿ok? Y ahí vamos. Eso, muy bien. Gracias. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Gracias. Gracias. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque la Santa Virgen María, participando de modo admirable en el misterio del dolor, brilla como señal de salvación y de celestial esperanza para los enfermos que invocan tu protección. Gracias. Gracias. el ejemplo de aceptar tu voluntad y configurarse más plenamente con Cristo, el cual, por su amor hacia nosotros, soportó nuestras enfermedades y aguantó nuestros dolores. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios es el universo, Santo es el Señor. El cielo y la tierra, que están llenos de tu gloria, sana en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios es el universo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor, Dios es el universo, Santo es el Señor. Dios es el universo, Santo es el Señor. Santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cániz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cániz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, tu Dios Padre, y en la unidad del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre, con vosotros. Dios es el reino, Dios la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Cuerpo y sangre de Cristo que nos guarde para toda la vida eterna. Amén. 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 Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el cuerpo y la sangre de tu unigénito, en la celebración de su madre, la bienaventurada Virgen María, que él nos conceda los dones de la vida temporal y de la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, quiero pedirles un favor, siéntense un minuto. Amén. Queremos agradecer a todos que habéis venido hoy. Todo esto es lo importante en la parroquia, para que podamos también servir como parroquia, como samaritano, que ayudar a los que amamos, a los que forman nuestra parroquia. Pero a veces la señal a la parroquia no llega, que alguien necesita los servicios de la parroquia. Hay que hacer llegar aquí. Porque miren, hay mucha gente que en cada domingo recibe la comunión. Hay gente que a veces yo visito, se confiesan, reciben la comunión. Entonces eso, a veces hay que dar una señal, no esconderse. Porque muchas veces la gente se esconde y no nos permite ser buen samaritano, porque no sabemos a dónde ir, a dónde atenderlo. A veces falta la comunicación entre los enfermos y la parroquia. Pero si hay comunicación por un vecino, por alguien, siempre estamos intentando atender como podemos a los enfermos que hay en la parroquia. Quiero agradecerlos por la presencia de hoy. Quiero agradecer también al representante del municipio nuestro de ayudamiento, un concejal que está con nosotros. Juntos podemos hacer muchas cosas. Y estamos todos queriendo un bien para la gente. Gracias a todos que habéis ayudado a los enfermos llegar aquí como un buen samaritano. Y pidamos ahora la bendición de Dios para todos vosotros. En mayo se celebra la Pascua de los enfermos. Entonces les vamos a invitar a otra vez. Pero esta Pascua tenemos que preparar de la Eucaristía de esta mesa del Señor. Ir a otra mesa para tener un poquito de tiempo para poder hablar, comunicarnos, conocernos un poquito más. Eso, hoy día no hemos preparado esto, pero en otra ocasión vamos a preparar para poder atender también. Y de esta manera, por ejemplo, tomando un poquito de té caliente o café caliente o leche, si alguien quiere, con miel, podemos hablar un poquito y encontrarnos. Eso, muy bien. Ahora la bendición de Dios para cada uno de vosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Ahora, para poder ganar la indulgencia, tenemos que rezar tres oraciones. Credo corto, Padre nuestro, por las intenciones de Papa Francisco y Dios te salve María. Recemos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestros hijos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La indulgencia que hemos ganado podemos ofrecer ahora por nosotros mismos o como sufragio por un alma del purgatorio. Ahora en este momento hay que decidir, Señor, lo ofrezco por mí porque he venido aquí y estoy aquí o lo ofrezco por alguien. Depende de vosotros. Pienso que en la mesa, cuando vamos a salir, hay una estampa con todas las oraciones para ganar la indulgencia. Entonces, lleven este recuerdo por la Eucaristía de hoy. Eso, que cada uno que lo tenga en su casa, que no se olvide de su parroquia y cuando pueda que aparezca o pida ayuda para que nosotros podamos ser buenos samaritanos. Muy bien. Que tengáis buena tarde y cantemos a la Virgen. Hay que poner porque pienso que no hay. Cuando nos viene, se centra a la Virgen. Quiero caminar contigo María. Tú eres mi madre, eres mi hija. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, que Dios les bendiga y nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!